Chica Grupera Revancha Ella llega muy temprano al baile Pues quiere ver al grupo que se boda Ella se pone frente al escenario Pa' que la vea cuando coquetea Al terminar el show sale corriendo Para besar al que ella más le gusta Así se siente reina de la fiesta Esa es la novia de todos los artistas Oye Amancio Y si no te gusta Bastante loco Chica Grupera Alegre y parrandera La más coqueta y la más fiestera Chica Grupera Alegre y musiquera Después de cada show un grupo se la lleva Y yo la vi Salió con los palmeras Alegría Trinidad Después con lo de palmar Con los lirio y huepa hate Y posee el cirupo en el que Fue con cal y con caniches Y paseo por Santa Fe Y se fue a la capital Con la honda sabanera Con montana y volcán Con ráfaga la cumbia Y también la nueva luna El chabón de los sultanes También se la llevó Pero al final la encontré ¿Con quién? Con los chicos de revancha Y también con el Yankee Chico Pirata Ella llega muy temprano al baile Pues quiere ver al grupo que se moda Ella se pone frente al escenario Pa' que la vea cuando coquetea Al terminar el show sale corriendo Para besar al que ella más le gusta Así se siente reina de la fiesta Esa es la novia de todos los artistas Y la vieron con la cueca Chimichurri y Santillán Chica grupera, alegre y parrandera La más coqueta y la más festera Chica grupera, alegre y musiquera Después de cada yungo posee la lleva Y yo la vi Con la media naranja, Santa Marta y Montecristo Con los charros y la mafia, media lunas y gorilas Comoicanos con potencia, la guerra de los colores La rosa, tambó, tambó Todos ellos la llevaron Pero al final se quedó ¿Con quién? Con los chicos de revancha Chica grupera, alegre y parrandera La más coqueta y la más festera Chica grupera, alegre y musiquera Después de cada yungo posee la lleva Chica grupera, alegre y parrandera La más coqueta y la más festera Chica grupera, alegre y musiquera Después de cada yungo posee la lleva Chica grupera, alegre y musiquera ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin perderos Ya lo ves, he cambiado Desde que no vivo aquí Es que fumo sin parar Yo soy más flaco Desde que tú no estás No me importa vivir ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin perderos Ya lo ves, he cambiado Desde que no vivo aquí Es que fumo sin parar Y estoy más flaco Desde que tú no estás No me importa vivir Cuéntame Si es verdad lo que dicen Que la muerte en tu vida resultó Ser un error Y que cuando estás con él Solo en mí piensas Que no encuentras en nadie Lo que te daba yo Cara a cara Nos volvemos a ver Y una lágrima brota De tus ojos como ayer Perdóname Perdóname Te lo juro por mi vida Aunque tú me lo pidas No mi amor No puede ser Cara a cara Frente a frente Otra vez Déjame que te diga Estás más linda cada vez No, pero ya no No me expliques motivos Sigamos siendo amigos Porque no Puedo volver Cuéntame Si es verdad lo que dicen Si es verdad lo que dicen Que el amor de tu vida resultó Ser un error Y que cuando estás con él Solo en mí piensas Que no encuentras en nadie Lo que te daba yo Cara a cara Nos volvemos a ver Y una lágrima brota De tus ojos como ayer Perdóname Te lo juro por mi vida Aunque tú me lo pidas No mi amor No puede ser Cara a cara Frente a frente Otra vez Déjame que te diga Estás más linda cada vez Pero ya no No me expliques motivos Sigamos siendo amigos Porque no Puedo volver Contigo nunca más Sida Aunque me lo pidas A rodillas Música 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 Siempre quise tener, quien me quiera de verdad Siempre te entregué, todo mi cuerpo sin piedad Hoy me dejas aquí, en esta triste soledad Tienes un nuevo amor, por quien me has cambiado ya Pensativo estoy, caminando voy, recordando el porqué tú te alejas de mí Nadie te amará, nadie te besará, nadie te cuidará Nadie te amará, nadie te besará, nadie te cuidará Dime en qué fallé, si en verdad te quiero a ti Dile a quien dice que te ama, que nunca te hará feliz Me haces falta mi amor, yo solo pienso en ti Me hace falta el calor, que tú me dabas a mí Dime en qué fallé, dime en qué fallé Amigo Rafael González, esta es tu música Jupa, 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 hey Música Música Nadie te amará, nadie te besará, nadie te cuidará Cómo te cuido yo, cómo te beso yo, cómo te amo yo Nadie te amará, nadie te besará, cómo te beso yo Nadie te cuidará, cómo te cuido yo, cómo te beso yo, cómo te amo yo Dime en qué fallé, si en verdad te quiero a ti Dile a quien dice que te ama, que nunca te hará feliz Me haces falta mi amor, yo solo pienso en ti Me hace falta el calor, que tú me dabas a mí Dime en qué fallé, dime en qué fallé Dime, dime en qué fallé Revancha Hoy te quiero preguntar, qué nos pasó, quién se equivocó Como fue que terminó, lo que estallé, con gran amor Hace tiempo que no estás, pero sin ti, no tengo nada hoy Al recordar las noches que te di, mi alma se muere de pena Y si con otra te quiero olvidar, tus besos me encadenan De quien ha sido la culpa, quizás nunca lo sabré De quien ha sido la culpa, por favor, dime de qué De quien si no solo mía De quien si no solo tuya Si no regresas mi vida, yo sin ti no viviré ¿De quien si no regresas mi vida, yo sin ti no viviré? Hoy te quiero preguntar, qué nos pasó, quién se equivocó Como fue que terminó, lo que estallé, fue un gran amor Hace tiempo que no estás, pero sin ti, no tengo nada hoy Al recordar las noches que te di, mi alma se muere de pena Y si con otra te quiero olvidar, tus besos me encadenan De quien ha sido la culpa, quizás nunca lo sabré De quien ha sido la culpa, por favor, dime de quien De quien si no solo mía De quien si no solo mía De quien si no solo tuya Si no regresas mi vida, yo sin ti no viviré De quien ha sido la culpa, quizás nunca lo sabré De quien ha sido la culpa, por favor, dime de quien De quien ha sido la culpa, por favor, dime de quien De quien si no solo mía, de quien si no solo tuya Si no regresas mi vida, yo sin ti no viviré De quien ha sido la culpa, quizás nunca lo sabré De quien ha sido la culpa, por favor, dime de quien De quien si no solo mía, de quien si no solo tuya Si no regresas mi vida, yo sin ti no viviré De quien ha sido la culpa De quien ha sido la culpa, por favor, dime de quien De quien ha sido la culpa, por favor, dime de quien ¡Revancha! ¡Revancha! Llegué a las puertas del cielo cuando recorrí tu cuerpo Y tu ropa con la mía poquito a poco fue cayendo Las sábanas se envolvieron, la fuerza de aquel incendio Mi cama se hizo una fiesta de tanto y tanto amor y fuego Yo no pregunté tu nombre, tampoco te dije el mío Porque en la mano llevabas igual que yo Aquel anillo La noche se hizo eterna, el sol ya no está escondido A mí me espera mi esposa y a ti te espera tu marido Y noche a noche recuerdo aquel encuentro prohibido Y le pregunto a mi amada si volveré a estar contigo Y noche a noche yo creo que no ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuebe! 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 Llegué a las puertas del cielo Cuando recorrí tu cuerpo Y tu ropa con la mía poquito a poco fue cayendo Las sábanas se envolvieron, la fuerza de aquel incendio Mi cama se hizo una fiesta de tanto y tanto amor y fuego Yo no pregunté tu nombre, tampoco te dije el mío Porque la mano llevabas igual que yo, aquel anillo La noche se hizo eterna, el sol ya no está escondido A mí me espera mi esposa y a ti te espera tu marido Y noche a noche recuerdo, aquel encuentro prohibido Y le pregunto a mi almohada, si volveré a estar contigo Música Música Vamos todos a bailar, que la cumbia ya llegó Con el swing de mi acordeón ya comenzó la fiesta Música Música Que la fiesta ya comenzó Al swing de mi acordeón pa' que te enloquezcas Que esta fiesta tiene sabor Al swing de mi acordeón hasta que amanezcas Que la fiesta ya comenzó Al swing de mi acordeón pa' que te enloquezcas Que esta fiesta tiene sabor Al swing de mi acordeón hasta que amanezcas Vamos todos a bailar, que la cumbia ya llegó Con el swing de mi acordeón ya comenzó la fiesta Las parejas bailarán, un trajito tomarán Muy felices gozarán hasta que amanezca Vamos todos a bailar, que la cumbia ya llegó Con el swing de mi acordeón ya comenzó la fiesta Las parejas bailarán, un trajito tomarán Muy felices gozarán hasta que amanezca Que la fiesta ya comenzó Al swing de mi acordeón pa' que te enloquezca Esta fiesta tiene sabor Al swing de mi acordeón hasta que amanezca Que la fiesta ya comenzó Al swing de mi acordeón pa' que te enloquezca Que esta fiesta tiene sabor Al swing de mi acordeón hasta que amanezca Y vaya te saludo para la familia Gramajo Gente solidera Que la fiesta ya comenzó Al swing de mi acordeón pa' que te enloquezca Que esta fiesta tiene sabor Al swing de mi acordeón hasta que amanezca Que la fiesta ya comenzó Al swing de mi acordeón pa' que te enloquezca Que esta fiesta tiene sabor Al swing de mi acordeón hasta que amanezca Música Si me voy para Colombia me gusta ver Cómo la bailan Si me voy para Colombia me gusta ver Cómo la bailan Hasta cumbia bien sabrosa Te roba el cuerpo, te roba el alma Mientras la vas bailando Con la cadera de aquí pa' allá Porque la cumbia que traigo yo La gozan haciendo palmas Tiene cadencia y tiene sabor Cuando mi gente la canta Porque la cumbia que traigo yo La gozan haciendo palmas Tiene cadencia y tiene sabor Cuando mi gente la canta Todo el mundo gozando Tata Novena Nos vamos para Colombia Jumba, jumba, jumba Jumba, jumba Mirando con la cadera de aquí pa' allá Porque la cumbia que traigo yo La gozan haciendo palmas Tiene cadencia y tiene sabor Cuando mi gente la canta Porque la cumbia que traigo yo La gozan haciendo palmas Tiene cadencia y tiene sabor Cuando mi gente la canta Cuando mi gente la canta Porque la cumbia que traigo yo La gozan haciendo palmas Tiene cadencia y tiene sabor Cuando mi gente la canta Porque la cumbia que traigo yo La gozan haciendo palmas ¿Quién es cadencia? ¿Quién es ahorro? Cuando mi gente la canta ¡Revancha! Tengo que decirte adiós En silencio y sin mirarte Ya no salgas a buscarme Ni a pedirme explicación Que no se te haga costumbre De suplicar que te quiera Yo soy hacia mi manera Y acepta lo que te doy Es que contigo ya no siento nada Ya no me queman tus miradas He perdido toda la confianza Que tú me dabas, me dabas, me dabas Pero contigo ya no siento nada Ya no me queman tus miradas He perdido toda la confianza Que tú me dabas Y ya no me busques Que no te siento mujer Tengo que decirte adiós En silencio y sin mirarte Ya no salgas a buscarme Ni a pedirme explicación Que no se te haga costumbre De suplicar que te quiera Yo soy hacia mi manera Y acepta lo que te doy Es que contigo ya no siento nada Ya no me queman tus miradas He perdido toda la confianza Que tú me dabas, me dabas, me dabas Pero contigo ya no siento nada Ya no me queman tus miradas He perdido toda la confianza Que tú me dabas Música Música ¡Revancha! ¿Qué voy a hacer con ese amor Que se ha marchado y no ha dejado huellas Y me dejó con un dolor Que está quebrando mi alma entera No puedo vivir Si no estás aquí Se me ha partido Entonces el alma Con una espada Que tú cargabas Cuando me robaste el corazón Pero qué mala suerte Quererte así Pero qué mala suerte Tener que sufrir Si no estás aquí Moriré De pena Pero qué mala suerte Quererte así Pero qué mala suerte Tener que sufrir Si no estás aquí Moriré De pena Música Jupa, jupa, jupa Jupa, jupa Que lo perdí Que lo perdí Por no tenerlo en cuenta Una vez más Yo sufriré Porque el destino Me cerró las puertas Ya no puedo más Seguir así Con los recuerdos Que me están matando Con tu mirada Que está clavada En mis ojos Corazón Pero qué mala suerte Pero qué mala suerte Quererte así Pero qué mala suerte Tener que sufrir Si no estás aquí Moriré De pena De pena Pero qué mala suerte Quererte así Pero qué mala suerte Tener que sufrir Si no estás aquí Moriré De pena Por tu amor Quiero decirte Que loco estoy Y que por ser tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando Que Trapeaste conmigo El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella me abusó El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella me abusó Pero ella me abusó Oh 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 Será que tu amor Ha sido tan diferente Será que mi error Ha sido confiar en ti Yo te sigo buscando Entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor Por tu amor Quiero decirte Que loco estoy Y que por ser tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando Que Trapeaste conmigo Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Será que tu amor Será que tu amor Ha sido tan diferente Será que mi error Ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando Entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor Quiero decirte Que loco estoy Y que por ser tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando Que Trapeaste conmigo Trapeaste conmigo Trapeaste conmigo Cumbia Cumbia colombiana ¡Upa! Para David y Guillermo Solo una masa Yo canto una cumbia colombiana Ella me inspira sabor y muchas ganas Yo canto una cumbia colombiana Baila lo sabroso No te quedes con las ganas Yo canto una cumbia colombiana Ella me inspira sabor y muchas ganas Yo canto una cumbia colombiana Baila lo sabroso No te quedes con las ganas Y para todos los fans ¡Qué rico compadre! Porque bailándola así Tu cuerpo siente revivir Siente que no importa nada Por la noche no te alcanza Porque bailándola así Tu cuerpo siente revivir Siente que no importa nada Por la noche no te alcanza ¡Rompe lo que tiene! ¡Jupa! 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 ¡Hey! ¡Jupa! Yo canto una cumbia colombiana Ella me inspira sabor y muchas ganas Yo canto una cumbia colombiana Baila lo sabroso No te quedes con las ganas Yo canto una cumbia colombiana Se me estira sabor y muchas ganas Yo canto en la cumbia colombiana Báilas a los ojos, no te quedes con las ganas Baila, 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 Sebastián De la villita del rincón Porque bailándola así Tu cuerpo siente revivir Siente que no importa, la noche no te alcanza Porque bailándola así Tu cuerpo siente revivir Siente que no importa, la noche no te alcanza Chicas y muchachos, salgan a bailar El ritmo que te engancha la cumbia de revancha Chicas y muchachos, salgan a bailar El ritmo que te engancha la cumbia de revancha ¡Volvés, cachín! ¡Te queremos! ¡Fuera, hueso! ¡Coza y goza y goza! ¡La basta del Torro Blanco! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Rebancha! ¡Rebancha! Gastón, Chamba y Miguel son como hermanos Hey Darío y la Fisa Revancha Con Cali y con Caniche se paseó por Santa Fe Pero al final la encontré ¿Con qué? Con los chicos de revancha